La princesa de Gales, Catalina, anunció el viernes que padece cáncer y que comenzó un tratamiento de quimioterapia. La esposa del heredero al trono británico reveló su condición de salud tras dos meses de conjeturas luego de que se sometió a una misteriosa cirugía abdominal. En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y en aquel momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La operación fue un éxito, pero los análisis posteriores revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento. Aunque no especificó qué tipo de cáncer padece, la princesa de 42 años afirmó estar bien, pidió privacidad mientras continúa su tratamiento y explicó lo difícil que ha sido para la familia real procesar esta noticia. Pero lo más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una forma adecuada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me hago más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mi mente, cuerpo y espíritu. Este anuncio sobre la enfermedad de Catalina significa otro golpe para la familia real británica, menos de dos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, fuera diagnosticado de cáncer. Catalina fue sometida el 16 de enero a una operación abdominal en la London Clinic, donde permaneció hospitalizada durante 10 días. El Palacio de Kensington, que se ocupa de la comunicación de los príncipes de Gales, no proporcionó en aquella ocasión detalles de la intervención, e informó después que Catalina no volvería a ocuparse de sus obligaciones oficiales antes de finales de marzo. Pero la larga ausencia de la princesa, una de las mujeres más fotografiadas del planeta, dio lugar a todo tipo de rumores sobre su estado de salud. Las conjeturas se dispararon cuando el 10 de marzo, Catalina tuvo que pedir disculpas por haber manipulado una foto familiar, la primera oficial desde su operación. Esa imagen, coincidente con el Día de la Madre en Reino Unido, buscaba infundir tranquilidad, pero acabó creando más confusión y alarma e incrementó la presión sobre la monarquía.